¿Por qué los caballos se deshacen? ¿Por qué los caballos se deshacen? ¿Cuáles son las causas de la falta de apetito o de la falta de alimento en los caballos? ¿Cuáles son las causas de la falta de apetito o de la falta de alimento en los caballos? ¿Cuáles son las causas de la falta de alimento en los caballos? ¿Cuáles son las causas de la falta de alimento en los caballos? ¿Cuáles son las causas de la falta de alimento en los caballos? ¿Cuáles son las causas de la falta de alimento en los caballos? ¿Cuáles son las causas de la falta de alimento en los caballos? ¿Cuáles son las causas de la falta de alimento en los caballos? 3. O cortes en la boca, o cualquier infección mayor o enfermedad mayor 3. O cortes en la boca, o cualquier infección mayor o enfermedad mayor 4. ¿Cuáles son las causas de la falta de alimento en los caballos? ¿Qué pasa si hay títulos en los caballos? 4. Debe contactar a su veterinario inmediatamente si, como acostarse mucho, etc. 5. Debe contactar a su veterinario inmediatamente si, como acostarse mucho, etc. 6. Debe contactar a su veterinario inmediatamente si, como acostarse mucho, etc. ¿Qué hacer si su caballo es completamente normal pero acaba de dejar de comer y sigue bebiendo agua? Puede observar al caballo durante 4 a 6 horas y ver si se recupera por sí solo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacer para ver los problemas de tos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacer para ver los problemas de tos? 1. Tome la temperatura del caballo, asegúrese de que el caballo esté comiendo bien. 1. Tome la temperatura del caballo, asegúrese de que el caballo esté comiendo bien. 2. Y verifique si hay una respiración anormalmente rápida. 3. O una secreción nasal, nariz que moquea. What to do if you find anything abnormal, such as listless behavior, high temperature? 4. ¿Qué hacer si encuentra algo anormal, como un comportamiento apático, temperatura alta? 5. ¿Qué hacer si encuentra algo anormal, como un comportamiento apático, temperatura alta? Rapid breathing, runny nose, or poor appetite for coughing? 5. Respiración rápida, secreción nasal o falta de apetito para toser? 6. Respiración rápida, secreción nasal o falta de apetito para toser? 6. Luego contacte a su veterinario inmediatamente. 7. Luego contacte a su veterinario inmediatamente. 8. Luego contacte a su veterinario inmediatamente. ¿Qué enfermedad inminente puede indicar una tos? ¿Qué enfermedad inminente puede indicar una tos? ¿Qué enfermedad inminente puede indicar una tos? 2. Arcadas, estrangulamientos, asfixia o incluso enfermedades del corazón. 2. Arcadas, estrangulamientos, asfixia o incluso enfermedades del corazón. 2. Calorados, estrangulètres, estrangulamientos, asfixia o incluso enfermedades del corazón. ¿Qué secreción nasal en los caballos también puede ser un signo? ¿Qué secreción nasal en los caballos también puede ser un signo? Sinus infection or dental problems Infección de los senos paranasales o problemas dentales Infección de los senos paranasales o problemas dentales ¿A qué se vuelven hipersensibles o alérgicos los pulmones del caballo? ¿A qué se vuelven hipersensibles o alérgicos los pulmones del caballo? ¿A ciertos irritantes como el polvo o la humedad? ¿A qué se vuelven hipersensibles o alérgicos los pulmones del caballo? ¿A ciertos irritantes como el polvo o la humedad? ¿A ciertos irritantes como el polvo o la humedad? ¿Qué hacer para evitar que los caballos desarrollen arcadas? ¿Qué hacer para evitar que los caballos desarrollen arcadas? 1. Asegúrese de que el establo esté bien ventilado en todo momento 1. Asegúrese de que el establo esté bien ventilado en todo momento Con la mayor cantidad de aire fresco posible 2. Do not use dust feeds, dusty hay, or dusty bedding 2. No utilice piensos polvorientos, eno polvoriento o ropa de cama polvorienta 3. Wet the hay for horses that are prone to heaves 3. Mojar el heno para los caballos propensos a las arcadas 3. Mojar el heno para los caballos propensos a las arcadas 4. Y mantenga los establados cerca de una ventana o puerta para una ventilación máxima 5. Y mantenga los establados cerca de una ventana o puerta para una ventilación máxima 4. Mantenga el establo limpio y libre de olor a amoníaco, orina 4. Mantenga el establo limpio y libre de olor a amoníaco, orina 4. Mantenga el establo limpio y libre de olor a amoníaco, orina 4. Mantenga el establo limpio y libre de olor a amoníaco, orina 5. Contactar a un veterinario si algún caballo tiene respiración dificultosa. 5. Contactar a un veterinario si algún caballo tiene respiración dificultosa. ¿Cuáles son los síntomas de los virus respiratorios? ¿Cuáles son los síntomas de los virus respiratorios? ¿Cuáles son los síntomas de los virus respiratorios? 6. Tos, secreción nasal, fiebre, pérdida de apetito y comportamiento apático. 7. Tos, secreción nasal, fiebre, pérdida de apetito y comportamiento apático. ¿Cómo identificar virus específicos? 8. ¿Cómo identificar virus específicos? 9. ¿Cómo identificar virus específicos? 10. ¿Cómo identificar virus específicos? 10. Esto lo hará su veterinario. 10. Esto lo hará su veterinario. 11. ¿Qué síntomas de impl Hejshinides en el ánibus? Laminitis, fundador, pleuritis o neumonía. ¿Cuál es la definición de laminitis en los caballos? ¿Cuál es la definición de laminitis en los caballos? ¿Cuál es la definición de laminitis en los caballos? ¿Cuál es la definición de laminitis en los caballos? ¿Qué tan anchas son las patas de un caballo? ¿Qué tan anchas son las patas de un caballo? Solo 3 a 4 pulgadas de ancho Solo 3 a 4 pulgadas de ancho ¿Por qué las patas de los caballos deben recortarse con frecuencia y correctamente? ¿Por qué las patas de los caballos deben recortarse con frecuencia y correctamente? ¿Por qué los caballos de carruaje trabajan sobre pavimento duro todo el tiempo? ¿Por qué los caballos de carruaje trabajan sobre pavimento duro todo el tiempo? ¿Qué hacer con los caballos que cojean un poco después de una operación de pies? ¿Qué hacer con los caballos que cojean un poco después de una operación de pies? ¿Qué hacer con los caballos que cojean un poco después de una operación de pies? Se debe caminar con la mano o descansar hasta que se ajusten Se debe caminar con la mano o descansar hasta que se ajusten ¿Qué hacer con los caballos que cojean un poco después de una operación de pies? ¿Qué hacer con los caballos que cojean un poco después de una operación de pies? ¿Qué hacer para prevenir los abscesos plantares en los caballos? 1. Mantener los pies de su caballo húmedos y bien aceitados. 2. Evitar el pavimento irregular y la grava cuando sea posible. 3. And keep your horse's feet well trimmed and well shod. 3. Y mantén los pies de tu caballo bien arreglados y bien errados. 3. Y mantén los pies de tu caballo bien arreglados y bien errados. 4. Cuando se produce el único hematoma en los caballos. 5. Cuando se produce el único hematoma en los caballos. 1. Cuando la suela de un caballo golpea un objeto afilado. 2. Cuando la suela de un caballo golpea un objeto afilado. 2. Such as a stone or stick. 2. Como una piedra o un palo. 2. Como una piedra o un palo. 3. ¿Qué hacer para prevenir los moretones en las suelas de tus caballos? ¿Qué hacer para prevenir los moretones en las suelas de tus caballos? 1. Mantener tu caballo correctamente recortado y errado. 2. Mantener tu caballo correctamente recortado y errado. 2. And avoid rough terrain. 2. Evita los terrenos irregulares. 2. Evita los terrenos irregulares. 3. ¿Qué es la enfermedad del navicular en los caballos? 3. ¿Qué es la enfermedad del navicular en los caballos? 4. Degeneration or long-term inflammation of the navicular bone. 5. Und από�던 las suafas. 6. Lone mentioning el balance de la medicina. 7. Degeneration or long-term inflammation of the navicular bone. 7. Mediode de la medicina. 6. Controintes particles del 1944. 6. Dengan las suavees. 7. Obliterだから noaciones. 7. Descargarias o Food. 8. Descargarias получarte TIPS. 7. Descargarias o Redomb personne. 8. Descargarias a Redomb someday. 4. Descargaies. 8. Descargarias a Redombosis. 8. Descargarias. 9. Descargarias o La erwartational тогда. 8. Descargие de la bagpo. 不會 infant para no anlat encontrar britais. Regeneration or long-term inflammation of the navicular bone. Regeneration or long-term inflammation of the navicular bone. Regeneration or long-term inflammation of the navicular bone. 1. Calor y aumento del pulso en ambas patas delanteras. 1. Calor y aumento del pulso en ambas patas delanteras. 2. El caballo puede no querer moverse, o puede estar acostado la mayor parte del tiempo. 2. El caballo puede no querer moverse, o puede estar acostado la mayor parte del tiempo. 3. Posteriormente, el caballo estará deprimido, no se moverá y estará extremadamente cojo. 4. Fever, increased pulse rate, and rapid breathing may also occur. 4. El caballo puede no querer moverse, o puede estar acostado la mayor parte del tiempo. Cuatro, también pueden presentarse fiebre, aumento del pulso y respiración acelerada. Cuatro, también pueden presentarse fiebre, aumento del pulso y respiración acelerada. ¿Qué es la laminitis? ¿A qué suele deberse la laminitis? Overeating grain, or by major systemic, whole body infections. Comer cereales en exceso, o por infecciones sistémicas importantes, de todo el cuerpo. Comer cereales en exceso, o por infecciones sistémicas importantes, de todo el cuerpo. ¿Por qué la atadura de emergencia en los caballos y lo que puede resultar? ¿Por qué la atadura de emergencia en los caballos y lo que puede resultar? Puede resultar en la muerte del caballo. Puede resultar en la muerte del caballo. ¿En qué vagones es más común el amarre? ¿En qué vagones es más común el amarre? En large draft type carriage horses. ¿En grandes caballos de tiro tipo carruaje? ¿Cuándo ocurre con más frecuencia el amarre? ¿Cuándo ocurre con más frecuencia el amarre? 1. After a horse has been kept in the stall for several days or longer. 1. Después de que un caballo haya estado en el establo durante varios días o más. 2. Usually without any reduction in the amount of grain fed to the horse. 2. Generalmente sin ninguna reducción en la cantidad de grano que se le da al caballo. 2. Generalmente sin ninguna reducción en la cantidad de grano que se le da al caballo. ¿En qué otra condición por cambio en la rutina? ¿Tying up ocurre? 3. ¿En qué otra condición por cambio en la rutina se produce el amarre? ¿En qué otra condición por cambio en la rutina se produce el amarre? 1 o más días libres después de trabajar varios días seguidos. 1 o más días libres después de trabajar varios días seguidos. 3. ¿En NIC cuál podría ser la situación más común que conduce a atar? En Nick, ¿cuál podría ser la situación más común que conduce a atar? 1. A large horse is working every day. 1. Un caballo grande está trabajando todos los días. 2. Durante las vacaciones. 2. Durante las vacaciones de Navidad o Semana Santa. 3. ¿Cuál es una de las otras razones para atar a los caballos? 4. ¿Cuál es una de las otras razones para atar a los caballos? 5. Inactividad sin ejercicio y por alimentación excesiva de cereales. 6. Inactividad sin ejercicio y por alimentación excesiva de cereales. 6. Inactividad sin ejercicio y por alimentación excesiva de cereales. 7. ¿Qué hacer si hay una de las otras razones? 8. ¿Qué hacer si hay una de las otras razones? 9. ¿Qué hacer si hay una de las otras razones? 9. ¿Qué hacer si hay una lesión grave que causa mucho dolor a los caballos? 10. ¿Qué hacer si hay una lesión grave que causa mucho dolor a los caballos? 11. Llame a un veterinario antes de llevar el caballo al establo. 11. Llame a un veterinario antes de llevar el caballo al establo. 11. ¿Qué se debe saber sobre los problemas oculares, como la conjuntivitis o los traumatismos leves? 11. ¿Qué se debe saber sobre los problemas oculares, como la conjuntivitis o los traumatismos leves? 11. ¿Qué se debe saber sobre los problemas oculares, como la conjuntivitis o los traumatismos leves? 12. It is impossible to distinguish these diseases and a veterinarian should be contacted. Es imposible distinguir estas enfermedades y se debe contactar a un veterinario. Es imposible distinguir estas enfermedades y se debe contactar a un veterinario. ¿Qué otros problemas oculares se debe contactar a un veterinario? ¿Para qué otros problemas oculares se debe contactar a un veterinario? Como un ojo hinchado o parcialmente cerrado. Como un ojo hinchado o parcialmente cerrado. ¿Qué nunca se debe usar para tratar un nuevo problema ocular en los caballos? ¿Qué nunca se debe usar para tratar un nuevo problema ocular en los caballos? Eye ointment or eye medication found in the stable. ¿Como un buento para los ojos o medicamento para los ojos que se encuentra en el establo? ¿Qué es una cosa que hacer los caballos con cualquier tipo de lesión dolorosa? ¿Qué es una cosa que hacer los caballos con cualquier tipo de lesión dolorosa? Será devuelto al establo. Será devuelto al establo. ¿Qué es una cosa que hacer los caballos con cualquier tipo de lesión dolorosa? ¿Occuramos? 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 ¿Dónde puede ocurrir con mayor frecuencia el sangrado incontrolable? ¿Dónde puede ocurrir con mayor frecuencia el sangrado incontrolable? 1. ¿Un caballo corta una arteria o vena? 1. ¿Un caballo corta una arteria o vena? 2. Los vasos sanguíneos a cortar están en el área de la cuartilla. 2. Los vasos sanguíneos a cortar están en el área de la cuartilla. 2. Los vasos sanguíneos a cortar están en el área de la cuartilla. 2. Los vasos sanguíneos a cortar están en el área de la cuartilla. 2. los vasos sanguíneos a cortar están en el área de la cuartilla. ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? ¿Dónde reportar la mayoría de los accidentes y lesiones? 2. Es mejor informar al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York por su cuenta. ¿Cómo es el virus de la fiebre equina del Potomac y qué causa? Una enfermedad bacteriana que causa diarrea. Una enfermedad bacteriana que causa diarrea. ¿Qué está causando la enfermedad de enterotoxemia? ¿Qué está causando la enfermedad de enterotoxemia? Diarrea y deshidratación en ciertos casos de cólicos en caballos. ¿Qué causa la enfermedad de botulismo en los caballos? ¿Qué causa la enfermedad del botulismo en los caballos? Paralysis, similar to tetanus. Paralysis, similar al tetanus. Paralysis, similar al tetanus. ¿Cómo la anemia infecciosa equina, también llamada L.A.O.R. ¿Fiebre del pantano, virus? ¿Cómo la anemia infecciosa equina, también llamada L.A.O. ¿Fiebre del pantano, virus? A viral disease of horses transmitted by flies. ¿Qué es una enfermedad de periódica? ¿Qué es el futuro? 2 ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? 2 ¿Qué es el futuro? ¿Fu lo haído unuter traders de la energía? ¿Qué puede causar la anemia infecciosa equina en los caballos? Anemia, enfermedad general no específica y, en ocasiones, la muerte. ¿Con qué anemia infecciosa equina similar y cuál es la cura para ella? ¿Con qué anemia infecciosa equina similar y cuál es la cura para ella? ¿Con qué anemia infecciosa equina similar al virus del SIDA en las personas y actualmente no hay cura? Similar al virus del SIDA en las personas y actualmente no hay cura. ¿Qué es la prueba de Coggins en caballos y qué identifica? ¿Qué es la prueba de Coggins en caballos y qué identifica? A blood test to identify if the horse is a carrier of equine infectious anemia. Un análisis de sangre para identificar si un caballo es portador de anemia infecciosa equina. Un análisis de sangre para identificar si un caballo es portador de anemia infecciosa equina. ¿Qué hacer para los caballos demasiado delgados? ¿Qué hacer para los caballos demasiado delgados? Uno, hacer que un veterinario revise los dientes de los caballos. Uno, hacer que un veterinario revise los dientes de los caballos. Uno, hacer que un veterinario revise los dientes de los caballos. Dos, y realizar un examen fecal para parásitos intestinales, gusanos. Dos, y realizar un examen fecal para parásitos intestinales, gusanos. Dos, y realizar un examen fecal para parásitos intestinales, gusanos. frecuencia o cambia un alimento de mayor energía 3 alimente más alimente con más frecuencia o cambia un alimento de mayor energía and what to do if the horses still do not gain weight y qué hacer si los caballos aún no aumentan de peso y qué hacer si los caballos aún no aumentan de peso have a veterinarian perform a complete physical examination haga que un veterinario realice un examen físico completo haga que un veterinario realice un examen físico completo with what impaction colic is usually caused by con qué impactación se suele producir el colico con qué impactación se suele producir el colico 1 usually caused by partially digested feed or hay 1 generalmente causado por alimento parcialmente digerido en o 1 generalmente causado por alimento parcialmente digerido en o 2 that become stuck in part of the horse's intestinal tract 2 que se atasca en parte del tracto intestinal del caballo 2 que se atasca en parte del tracto intestinal del caballo 2 que se atasca en which horse's impaction colic is especially likely to occur in watch horses impaction colic is especially likely to occur 3 in which horses impaction colic is especially likely to occur que de repente se vuelven inactivos y se mantienen dentro. Cuando el verminous colic es causado. ¿Cuándo se produce el cólico verminoso? 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 parásitos llamados estronjilos, bloquean el suministro de sangre a los intestinos. Cuando los gusanos de sangre, parásitos llamados estronjilos, bloquean el suministro de sangre a los intestinos.